¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí no? Ya queda en el curso Pero si he tenido que comentar ¿Qué pasa si hay? ¿Apollo algún día? ¿Qué pasa? Él lo sabe, él lo sabe Él lo sabe porque se lo han informado Porque además Si llega el sonido, templé ¿Qué pasa? ¿De dónde está el sonido? ¿Cuál es el apoyo que se le da? Porque no es O sea, es un hombre muy experimentado ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa? ¿Llego? ¿Y no hay sonido? ¿Es que no tiene sonido? Se tiene un plan na No, también la es la única ¿Qué pasa? Bueno, no sale No sale O sea, no sale O sea, ya Denemate inedatilla Ya Todo Nada De